Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado de un cónyuge con Alzheimer y la importancia del cuidado personal. El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta a millones de personas, y cuidar a un ser querido con la enfermedad puede ser una experiencia desafiante y emotiva. En este vídeo, compartiremos algunos consejos para manejar las necesidades diarias, mantenerse mental y físicamente saludable y brindar la mejor atención a su ser querido. Manejo de las necesidades diarias Primero, es importante crear una rutina que proporcione estructura y consistencia tanto para el cuidador como para la persona con Alzheimer. Esto puede ayudar a reducir la confusión y la ansiedad y facilitar el manejo de las necesidades diarias, como bañarse, vestirse y las comidas. También puede considerar contratar a un cuidador profesional o solicitar la ayuda de amigos y familiares para brindar un alivio temporal y permitirle tomar un descanso de sus responsabilidades de cuidado. Dar prioridad al cuidado personal Cuidar a un cónyuge con Alzheimer puede ser emocional y físicamente agotador, por lo que es importante priorizar su propia salud mental y física. Esto puede implicar pedir apoyo a familiares y amigos, unirse a un grupo de apoyo o buscar asesoramiento o terapia profesional. Cuidarse a sí mismo puede ayudarlo a brindar una mejor atención a su ser querido y prevenir el agotamiento. Mantenerse comprometido con las actividades, es importante que tanto el cuidador como la persona con Alzheimer se mantengan involucrados en actividades que promuevan la estimulación mental y física. Esto puede implicar ejercicio, actividades sociales, pasatiempos y otras formas de actividad mental y física. Mantener a su ser querido comprometido también puede ayudar a reducir los sentimientos de aislamiento y promover un sentido de propósito. Comuníquese con la oficina local para personas mayores. Help at Home Continuing Care en OFA brinda acceso a cualquier persona, independientemente de su edad y fuente de pago, a servicios de atención a largo plazo. Los administradores de casos y las enfermeras de salud pública pueden evaluar a los clientes en su hogar, en un asilo de ancianos o en el hospital, establecer un plan de atención realista y asesorar sobre las fuentes de financiación. La atención continua en OFA también brinda consultas detalladas sobre el cuidado de la enfermedad de Alzheimer a los cuidadores. Este es un servicio personalizado para aquellos que enfrentan muchas decisiones y desafíos asociados con la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados. Cuidar a un cónyuge con Alzheimer puede ser una experiencia desafiante y emotiva, pero tomar medidas para mantener una rutina y priorizar el autocuidado. Y mantenerse involucrado en actividades estimulantes puede ayudar a que la experiencia sea más manejable tanto para el cuidador como para la persona con la enfermedad. Si está cuidando a un ser querido con Alzheimer, esperamos que estos consejos le hayan sido útiles. Gracias por mirar, y nos vemos en el próximo vídeo. Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por ver, no olvides darle me gusta y suscribirte para más de nuestro canal de YouTube Senior Health Corp. Visita nuestro sitio web insuredmeds.com para más información. Gracias por ver el vídeo de hoy. Esperamos que haya encontrado útil esta información sobre los avances médicos y el envejecimiento saludable. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más actualizaciones. Hasta la próxima, manténgase informado y comprometido. Bill Vargas es un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Dale me gusta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te llegue nuestro próximo vídeo. Tiene licencia en Nueva York, Florida y Carolina del Norte.